El sueño frustrado que Vitola no pudo cumplir por su físico. Fanny Kaufman, Vitola, es recordada por diversos papeles en películas de la época de oro del cine mexicano. El más memorable, el que hizo junto a Germán Valdés Tintán en El Rey del Barrio. Los personajes cómicos fueron parte fundamental en las películas de la época de oro del cine mexicano. Uno de los más memorables fue Vitola, una mujer que en su capacidad artística y en sus divertidos gestos hizo reír al público que disfrutaban del séptimo arte. Esta figura fue creada por Fanny Kaufman, una actriz que gozó de mucho éxito pero que nunca pudo cumplir uno de sus más grandes sueños. La humorista conquistó a la audiencia mexicana con su carisma y talento interpretativo, el cual pudo demostrar en películas como El Rey del Barrio y Simba del Mareado, junto a Germán Valdés Tintán, o también de Dolor Se Canta, donde compartió créditos con Pedro Infante. Pero ¿Quién fue Vitola? Fanny Kaufman nació en Toronto, Canadá, el día 11 de abril del año de 1924. Sin embargo, cuando cumplió 10 meses de edad, su familia decidió trasladarse a La Habana, Cuba, donde vivió toda su infancia y juventud. Fanny estaba decidida a entrar en el mundo del espectáculo, por lo que comenzó a estudiar ópera y entró al Conservatorio de Música y Artes de la Ola Isla. La actriz era una joven muy alta, pues medía poco más de 1,70. Además, lucía extremadamente delgada, por lo que su apariencia física le dio el sobrenombre de Vitola, palabra que se usa en el país caribeño para clasificar los distintos tamaños de los puros. La artista comenzó su formación como cantante de ópera, género que le apasionaba y en el que buscaba destacar. Según reportes, en sus primeras presentaciones comenzó a notar que desataba las carcajadas del público, debido a los gestos que hacía en el escenario al interpretar con tanta pasión las piezas musicales. Al darse cuenta de esta situación, Fanny Kaufman cayó en cuenta de que su vocación estaba lejos de la interpretación dramática, así que dejó su sueño de ser cantante de ópera a pesar de tener una voz prodigiosa de soprano y comenzó su carrera como cómica de cine y teatro. A los 21 años, Fanny Kaufman decidió probar suerte en el cine mexicano. Así es que dejó Cuba y se estableció en la Ciudad de México, en donde hizo su debut como cantante en el Teatro Abreu. Al siguiente año, en 1946, fue descubierta por el director Ramón Peón, quien la invitó a participar en la película Se acabaron las mujeres. No pasó mucho tiempo para que Vitola se consagrara como una actriz cómica de la época de oro del cine mexicano, pues con su personaje en El Rey del Barrio, su carrera se disparó y logró participar en decenas de cintas con estrellas como Germán Valdés Tintán, Pedro Infante y Adalberto Martínez Resortes, entre otros muchos más. En los años 60, Vitola se unió al grupo de estrellas que saltó a la televisión mexicana, con programas como Estrellas Palmolive, Televisión Ozart, Revista Musical Nescafé, entre otros. Más tarde, en el auge de los programas a color, participó en Los Unitarios, Las Comadres, Salsa y estuvo en emisiones especiales del show de Loco Valdés, Mala Noche No, con Verónica Castro y otros. Fanny Kaufman dejó la actuación en los años 70, después de darse cuenta que ya no causaba la misma risa en el público. El día en que te des cuenta de que la gente ya no pague por verte y te cueste trabajo entrar en acción, retírate, sin escándalo ni alaraca. Fue el consejo que le dio a su hijo Humberto Elizondo, quien también es actor. Y ya por último, amigos, el día 21 de enero del año del 2009, la Vitola falleció a causa de complicaciones de insuficiencia cardíaca y renal, que terminaron por causarle un paro respiratorio en un hospital de la Ciudad de México. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado, tanto como yo. Además, quiero hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.